Pago donde nací, es la mejor querencia, y más me lo recuerda mi larga ausencia, ay, 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 sí, sí, y más me lo recuerda mi larga ausencia, ay, 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 sí, sí, y Santiago que dejé con mi rancho querido, cuna de los mitones, charque y que sí, ay, 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 sí, sí, una de los mitones, charque y que sí, ay, 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 sí, sí, tu sombra de mis toles y busca, cuando ya cansado de tanto andar, vuelva de nuevo al Pago a mi Santiago, ay, 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 sí, sí, vuelva de nuevo al Pago a mi Santiago, ay, 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 sí, sí, por hacer lo que va, siempre quiere quedarse, y del suelo querido suele prendarse, ay, 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 sí, sí, y del suelo querido suele prendarse, ay, 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 sí, sí, y si la muerte hay llegar, no he de morir contento, mientras no pide un chala de mi Loreto, ay, 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 sí, sí, mientras no pide un chala de mi Loreto, ay, 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 sí, sí, tu sombra de mis toles y busca, cuando ya cansado de tanto andar, vuelva de nuevo al Pago a mi Santiago, ay, 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 sí, sí, vuelva de nuevo al Pago a mi Santiago, ay, 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 sí, sí, ay, 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 ay